En 21 de mayo, el Servicio Nacional del Consumidor, con la presencia del Seremio de Economía, lanzaron una campaña de difusión para que las personas que estén con sobra endeudamiento conozcan sus derechos. En Chile existen aproximadamente 6 millones de consumidores endeudados, pero la cantidad de estos que están al tanto de sus derechos es bastante acotada. Por eso, en pleno 21 de mayo, fueron entregados a los peatones trípticos con el decálogo del deudor, una herramienta que entrega los derechos que los consumidores adquieren al momento de adquirir una deuda. El Servicio Nacional del Consumidor está llevando a cabo permanentemente una campaña de poder informar a todos los consumidores respecto a sus derechos, respecto a cómo se enfrentan frente a un endeudamiento, y la importancia es que independientemente, todos nosotros tenemos deuda, y que a lo mejor queremos consolidarla, es que también tenemos derechos, y frente a eso el Servicio Nacional del Consumidor está llevando a cabo una tarea regional y también nacional, es que está informando, entregando volantes, con cuáles son cada una de las acciones que tienen derecho los consumidores. Principalmente la campaña está orientada a asesorar o informar a los consumidores con respecto al nivel de endeudamiento que puedan tener o antes de endeudarse. Lo relevante de todo esto es que las personas deben, de alguna manera, evaluar cada alternativa de financiamiento que quieran obtener, para así no incurrir en mayores costos financieros o producto adicional a dichos créditos. Lo que pretendemos es poder informar cada vez más al consumidor de que tiene toda una manera de cómo evaluar y por otro lado hay una ley que los puede amparar, que es la ley del consumidor. Entre los derechos se encuentran recibir información veraz y oportuna para saber qué está contratando y qué puede comparar, cobros justos, comparar anticipadamente las deudas, salir de DICOM si ya pagó su deuda o la repactó, a aceptar expresamente que le repacten la deuda, entre otras. La principal recomendación es usar el crédito solo si es necesario, utilizar una sola tarjeta para evitarse los cargos por mantención y comparar eligiendo la empresa que entregue las mejores condiciones. Los estudios del CERNAC han comprobado una y otra vez que un consumidor puede terminar pagando hasta el doble si accede a las condiciones menos convenientes de un crédito.